Me inquieta lo que encuentro, ajeno, a través del marco de la ventana. Los niños de otros que magullan el jardín, los vecinos que rumoran adulterios y carestías. El Volkswagen oxidado que ancla sus patas de goma al geto diario. Me incomoda la casa vieja que se planta al otro lado de la acera, signo abrumador de lo inmediato que niega, con su robustez, la limpierez del cielo. Me asusta la estática libre de impulso, la vacilación cinética de la existencia, el empuje hacia ningún punto que no cesa, el abandono donde han de merecerse los hijos que pudieran ser los míos. Me alarma la nada, el lento avance de los minutos. Ese otro objeto simple que fluye y refluye, quieto. Me asusta lo que veo y no se mueve, pero se mueve. La abstracción, las viejas fachadas, las canas incipientas, la ventana, los años y el corrompio. Me asusta lo que veo y no se mueve. Me asusta lo que veo y no se mueve. Proveye y me asusta lo que veo donde itt mel focuses. Me asusta lo que veo. La hitante me murmurera la hip Zealand del cielo. Quiero ver. Pienso lo que veo.